Hola amigos, acá estamos de vuelta en Santiago de Chile, después de haber pasado el fin y semana de fiestas patrias en la ciudad de Talca, donde grabé varios videos que ustedes pudieron ver en las ramadas y también dando un paseo por el río Claro. Ahora vamos a dar un paseo por el cerro Santa Lucía. Esta es la plaza Vicuña Maquena, está ubicada a un costado del cerro Santa Lucía. Y aquí está la fuentecita con la estatua de Vicuña Maquena, Benjamín Vicuña Maquena, que supuestamente fue el que organizó e hizo que se construyera todo esto. Y esta es la entrada, el acceso principal al cerro Santa Lucía en plena Alameda, en pleno centro de la ciudad de Santiago de Chile. Vamos a entrar. Esta es la primera placita que está al interior, ya subiendo el cerro Santa Lucía, con una fuente de agua, con esa edificación que se encuentra ahí, que está bien bonita. Vamos a acercarnos un poco. Terraza Neptuno se llama esta, una terracita. Miren que está bonita. Miren que está bonito esto. Buen paseo, venir a recorrer el cerro Santa Lucía. Aquí estamos desde el costado de la terraza Neptuno. Por aquí también hay una subida de vehículos. Por una de las calles laterales, como pueden apreciar hay vehículos acá. Y aquí ya se ve más solos. Hay que tener cuidado, amigos turistas, porque sobre todo de noche, esto es un sector que hay que andar con mucho cuidado. La delincuencia está en todas partes y Chile no es la excepción. Aquí hay una entrada muy discreta que va hacia los bajos del cerro, hacia adentro. Está muy oscuro, parece una entrada de ultratumba. Vamos a ver qué hay ahí. Hay una cueva para allá. Capaz que aquí estén los túneles que se han encontrado en la ciudad de Santiago. Observen aquí una entrada de ultratumba a los confines del siglo antepasado, porque esto debe ser de los años 1850, 1870 por lo menos. Bueno, el Cerro Santa Lucía existe desde mucho antes de la fundación de Santiago. Obviamente el cerro como tal, no las construcciones que hay aquí. Desde en 1541, cuando se fundó la ciudad de Santiago, saquen la cuenta hace 470 años aproximadamente, este cerro se llamaba Cerro Güelen, era llamado Cerro Güelen por los Mapuches. Ahí hay una construcción que debe ser muy antigua y después Pedro de Valdía lo rebautizó y lo llamó Cerro Santa Lucía en 1541 y a sus pies fundó la ciudad de Santiago. Imagínense la historia que tiene esta. Esta es la Plaza Circular, se llama. A chiquillos un poquito de historia, nadie le hace mal. Aprendan un poco de historia de Santiago, de la fundación de Santiago por don Pedro de Valdivia en 1541. Aquí esto debe haber sido un pequeño fuerte, seguramente a lo mejor para luchar contra los Mapuche, los Islija. Digo yo, no sé, vamos a ver qué dice ahí. Ahí está la plaquita que dice que este es el Castillo Hidalgo, que fue un fuerte militar que se levantó entre 1814 y 1817. Por orden del gobernador Don Casimiro marcó del PONT. Ahí hay más historia, dice su nombre, fue dado a este castillo en 1817 por el director supremo de Chile, Don Bernardo O'Higgins Riquelner. Este es el Castillo Hidalgo. La entrada principal del Castillo Hidalgo, que hoy día creo que está convertido en un centro de eventos. Seguimos subiendo por el Cerro Santa Lucía. Vamos descubriendo nuevos edificios, nuevas instalaciones, muy antiguas. TataTuber, este es el canal del Abuelo Youtuber. Si te gustan mis videos, suscríbete al canal, dale like a los videos y dale a la campanita para que te avise cuando haga nuevos videos. Ahí está parte de la construcción del Fuerte Hidalgo. Aquí hay una estatua con una placa que dice A la memoria de los despatriados del cielo y de la tierra, que en este sitio yacieron sepultados durante medio siglo. 1820 a 1872. Y esta placa es de septiembre de 1874. Imagínense, mucho más de 100 años, 140, 150 años, saquen la cuenta ahí. Parte de las maravillas que se pueden encontrar aquí, que son parte de la historia de Chile y por supuesto de la historia de la Fundación de Santiago. en México. Siguen las escaleras. Vamos a seguir subiendo. Voy mirando la cámara. Casi me caigo. Vamos subiendo, chiquillos. Ustedes que son más jóvenes pueden hacerlo más rápido. Llegamos a esta terracita, hay aquí un pequeño estanquecito con agua, más estatuas, miren que está bonito aquí, y por allá se ve el Santiago moderno lleno de edificios, allá al fondo, ese que está ahí, la Torre Costanera Center, el edificio más alto de América Latina, allá está el edificio Milenium y los otros edificios más tradicionales de Santiago de Chile, me cansé con esta subida, los 62 años se hacen sentir, ya chiquillos, ustedes que son más jóvenes, suban más rápido. Allá al fondo, arriba, se observan restos del Castillo Hidalgo, allá arriba, hay una linda escalera para subir, vamos a ir para allá. Ay, está bonito aquí, hacía muchos años que no venía aquí, llevo más de 30 años viviendo Santiago, debe ser la tercera o cuarta vez que vengo, así no se deja estar y no conoce las maravillas que tiene su propia ciudad. Aquí vamos subiendo, chiquillos, las escaleras en el Cerro Santa Lucía. Llegamos a esta parte, esta esplanada, ahí se observa Santiago nuevamente, y siguen las escaleras hacia arriba. Vamos por acá, mucha juventud, y mucho olor a marihuana también, es la realidad. El último tramo chiquillos, el último tramo cortito, subo con dificultad porque voy mirando la cámara, tratando de no caerme, nuevamente Santiago, en todo sorprendedor, las rocas con los típicos grafitis y mensajes de amor, vamos a seguir subiendo. Hoy, el lunes 30 de septiembre de 2019, está completamente nublado, después de una semana de fiestas patias, de celebraciones, yo la pasé en Talca, la vi varios videos allá en las ramadas, un paseo por el río claro que lo pueden ver en mis videos anteriores, tatatube.com. Estamos al último trayecto, para llegar a la cima, cima del Cerro Santa Lucía. Aquí sí estamos. Allá está el Cerro San Cristóbal, con las antenas y la Virgen del Cerro. Aquí hay una moneda chica de 100 pesos, dice. Vamos a mirarla. Vamos a hallar la moneda en este telescopio, vamos a ver qué es lo que se ve. Ahí, se observa. Ya, vamos a ver. Está, está tu, güero. Acá estamos en los más altos del Cerro San Cristóbal. Estamos en el Cerro Santa Lucía. Esta es la vista que tenemos de los edificios de la ciudad de Santiago. Esta es la vista que tenemos desde el mirador más alto del Cerro Santa Lucía. Tenemos visitantes, turistas. Tenemos una linda vista de la ciudad de Santiago. Estamos redescubriendo Santiago. Después de más de 30 años de vivir aquí, debe ser la tercera o cuarta vez que vengo. No más que eso. ¿Qué es lo que sucede? Uno se deja llevar por el ritmo del trabajo. La familia. Y se pierde de ver las maravillas o lo bonito que hay en su propia ciudad. Más todavía que los chilenos somos adictos a los malls. Yo prefiero ir a los malls los fines de semana en vez de salir a visitar lugares y a redescubrir las ciudades en las que vivimos. ¿Qué les parece, chiquillos? Tatatubr. Tatatubr.com Hay mucho viento acá arriba, vamos a bajar para seguir grabando. Mucho viento. Y mucho frío también. Está muy helado. Día anoblado. Muchas rocas de acá. Vamos a bajar por otro lado ahora. No por donde subimos, por el Castillo Hidalgo. Esta es otra bajada que hay aquí. Vamos a ver qué dice en este letrero. Con cuidado, Torre Mirador. Ah, esta es la Torre Mirador. Esa era la Torre Mirador, la torre más alta que hay en el Cerro Santa Lucía. Ahora vamos bajando por este costado. Escaleras muy angostitas, porque son muy antiguas. Tienen más de 100 años. Aquí hay otra terracita. Vamos a ver cómo se llama esta. Jardín Darwin. Jardín Darwin. Aquí hay una capilla. Vamos a ir a mirar ahí. Supongo que es una capilla. Parece que sí. Es una capilla y una estatua en honor al ilustrísimo señor, dice Manuel Vicuña Larraín, primer arzobispo de Chile. Construyeron esta capilla que está aquí en el Cerro Santa Lucía. Otra bajadita para ir a ver. Vamos a ir a ver la capilla. El señor Manuel Larraín Vicuña. Está ahí bajando. Todas las construcciones son muy antiguas. Parte de la historia y de la fundación de la ciudad de Santiago de Chile. Esta es la ermita Vicuña Maquena. Y esta es la entrada. Ah, este es el sepulcro de Benjamín Vicuña Maquena. No lo sabía. Amigos, aquí está el sepulcro de Don Benjamín Vicuña Maquena. Dice, edificada mediante la munificencia cristiana del señor Don Domingo Fernández Concha. Pusose la primera piedra, septiembre 17 de 1872. Inaugurose diciembre 13 de 1874. Está desde 1874. Acá está en Mita, que es el sepulcro de Benjamín Vicuña Maquena. Y para allá siguen las bajaditas. Costado de la ermita Vicuña Maquena, del sepulcro. El sepulcro de Benjamín Vicuña Maquena. ¿Ven ahí como cae la huida? Parece una cascada. Y arriba los restos del puerto Hidalgo que recién visitamos. Junto al mirador más alto del Cerro Santa Lucía. Aquí una nueva estatua de Don Pedro de Valdivia. Otra estatua de Don Pedro de Valdivia. Y esta es... ...Gualeroso Capitán Extremeño. Es decir, primer gobernador de Chile, quien en este mismo sitio... ...estampó su hueste de 150 conquistadores. El 13 de diciembre de 1540. Dando a estas rocas el nombre de Santa Lucía. Y formando de ellas un balabarte del líneo. Y fundó la ciudad de Santiago. El 12 de febrero de 1541. Como se pueden apreciar ahí por la escritura... ...con I latinas en vez de las Y. Esto es bastante antiguo. Y ahí está la estatua de Don Pedro de Valdivia. Y aquí estamos en una nueva terraza. Tal vez la terraza más grande que hay en el Cerro Santa Lucía. Esta es la terraza Caupolicán. Aquí en la terraza Caupolicán tenemos otro cañón. Aquí hay otro cañón que dice ahí Juan Manuel. Así que será el fabricante. Apuntando hacia la ciudad de Santiago. Un cañón, parece un cañón legítimo de hace unos 200 años o más tal vez. Aquí estamos todavía en la terraza Caupolicán. Con esta construcción de hace un par de siglos por lo menos. O tal vez mucho más con ladrillos de los españoles cuando éste era un fuerte. que protegía la ciudad de Santiago. Fundada por Pedro de Valdivia en 1541. Todavía hay construcciones. No sé si serán de esos años. No creo. Pero sí deben tener por lo menos 200 años. Aquí empezamos ya a abandonar el Cerro Santa Lucía. Entre algunas de las salidas después de este lindo paseo. Ahí está la Plaza Licuña Maquena. Después por donde empezamos. Ahí está la Alameda. Con todo su tráfico. Están micros gigantes. Con extensión. Los edificios. Y vamos volviendo al siglo XXI. Así terminamos amigos este paseo. Por el Cerro Santa Lucía. En pleno centro de Santiago de Chile. Lunes 30 de septiembre de 2019. Lunes 30 de septiembre de 2019. Espero que nos haya gustado este vídeo. Y seguiremos haciendo. Después del Cerro Santa. Y todos los que otros lugares. Nos vemos. Adiós. 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 Adiós.